Se aprueban en el Senado importantes reformas en favor de menores de edad en México. Ahora se educará a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, con la adopción de estilos de vida sustentables y concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático. Y se crea una instancia multidisciplinaria para prevenir y atender casos de maltrato, agresión y abuso en las escuelas. Servidores públicos, personal administrativo y docente tendrán cursos sobre igualdad de género y prevención de la violencia. Las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes erradicarán también la explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso y la esclavitud en adolescentes mayores de 15 años. El 29 de abril de cada año será el Día Nacional contra la Sustracción de Menores, con el que se pretende erradicar la ilegal práctica de separar a menores de edad de quienes ejercen su tutoría o patria potestad, por casos en su mayoría por separación o divorcio. La Ley General de los Derechos de Niñas